Estamos aquí llegando al Choliceo, primera noche de Mike Towers. Este concierto ha sido una larga trayectoria en cuestión de cambiar fechas por la pandemia. Ahora estamos bregando con todo esto de la tormenta, pero va a ser un buen show. La producción está bien grande, la gente se va a impresionar cuando vean allí. Y Mike está ready para romper esa tarea. Así que, check. Ahora mismo estábamos ahí reunidos en el backstage. Y estaba el gerente del Coliseo, estaba el otro promotor, Max, mi socio en el evento. Y, bueno, la decisión es que mañana no creo que vayamos a poder hacer el show aquí. Hay una probabilidad que se mueva el show del sábado para el lunes y el show del domingo se mueva para el martes. Estamos tratando de esperar las últimas noticias, los últimos boletines del tiempo, a ver qué pasa con la tormenta. Pero parece que esa va a ser la decisión final. Mover los conciertos, que eso es algo que ningún promotor quiere, brother. O sea, eso es como una logística. Hay que cambiar todo, hay que hacer artes nuevos, anunciar, cambiar fechas. Pero son cosas que uno no controla, es el tiempo. Estamos aquí. El señor Paco López. No hay que ver con este hombre, este hombre ha hecho 50 Choli, pero hoy es importante porque es la primera vez que el Diosquín se trepa. Y el hombre me dio la oportunidad en el 2014 en el concierto de David Sánchez Vadillo, ahí que ya hay tiempo. Y aquí ya estamos aquí, ¿me entiendes? Lo tuve que tirar hoy. En el 2014, papi, en el 2014 Correa me llama. Vamos a darle la oportunidad a este nene, se trepó a tarima, ocho años después, tres soldados. Agárrate esa. ¿Cuál es la moraleja? Papi, no subestimar a nadie. No subestimar a nadie, papi. Mira, señores. Aquí está mi socio. Estamos coproduciendo este concierto de Young King de Mike Towers. Max de Buena Vibra. Chacho. No es fácil. Esto no es fácil, papá. Aquí hay que aguantar presión. Aquí hay que aguantar la verdadera presión. Nos encontramos aquí, con la gran Andrea de Castro. publicista, publicista de Mike Towers, ha trabajado toda la publicidad, todos estos cambios que hemos tenido a última hora de Castromedia Papi. La dura. Yo me hice rey al nacer, todos estos cabrones como yo quieren ser, todos mis panas en la cárcel tienen cel, en la disco todas las babies tienen set, que traigan botella, habla label, buscan aunque con una puta voy a amanecer, a Biggie y a Tupa les dieron en carro, por eso es que yo soy mi propio chofer, hey, tienen que manejarse mejor, no me bajo de la AMG, digamos que mi flow se añejó y si se fueron al antes que los dejé, hasta las que no hablan español se pasan enviando OMG, lo único perfecto es el tiempo de Dios, yo seguí joseando y no me quejé, hoy en día tengo Versace y la sábana, donde llego a prender las cámaras, muchos dicen estar desde el día uno, pero en realidad ellos no saben na', los incus se están vistiendo como títeres, se creen que saben, no saben na', en este verso iba a decir mi nombre, pero ustedes lo saben ya, mírenme ahora, hey, mírenme ahora, ja, ja, yo solamente grabo las canciones, ellas se pegan solas, ellos quieren que me vaya mal, pero esto me dora, hey, estaba buscando dinero rápido, perdonen la demora, eh, a todos mis fanáticos quiero agradecerles por estar conmigo en este largo camino, el 2013 fue que tiré mi primera canción y el año que viene es el 2023, así que, gracias de corazón, ha sido, ¿me entiendes?, un camino duro, pero como dice D-Way, el duro se queda en el camino, John Kim, wey. Mírenme ahora, hey, yo solamente grabo las canciones, ellas se pegan solas y ellos quieren que…